Después de esta pequeña intromisión, regresamos con la programación oficial. El punto es que eres... bueno, es que si te enojas por muchas banderías también. ¡Gané! ¡Gané una! ¿Ves? Todo era para este juego de otro. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Tres. Pues ya ganó una quiniela que no gane una apuesta. Es una quiniela en el Super Bowl pasado. Saludo a toda la gente que me dio su dinero. ¿Quién es más probable que se vuelva loco en un lugar público? Eso es como ser ridículo, ¿no? No, porque yo eso es ridículo, pero tú te pones más loca. En público o en donde sea. ¿Quién es más probable que se ponga loca en un lugar público? Totalmente. Si ahora te pones histérica por todo. Por todo. ¿Histérica por qué? Si ahora te pones histérica por todo, dale. Que si no vamos a llegar a un lugar y digan... No, ya, chicos. Ya, ya. Soy dramática. Loca. ¿Quién es más probable que diga cosas más mamonas? O sea, que sean más mamonas. Tres. Y súper, súper mamila. Con toda la gente. Con toda la gente, de verdad. Saludos Ramirito, yo también soy bien mamón. O sea, es que, mira, entera, con la gente sí. Con la gente que conozco y que me cae mal, sí. Sí. No es que sea mamón. Mamón, mamón. Soy mamón. Mamón, mamón, mamón. Es mamón uno, mamón. Va, va, va. ¡Ah! ¡Mi hombro! Estamos contentes las veces que te pego, ¿verdad? Si quieres más probable que cocine más rico. Dos, tres. Es otro que gané. Yo cocino más rico. Quiero ganar, voy a cocinar. Siguiente. ¿Quién es más probable que sea más coqueto? Una, dos, tres. Total y absolutamente. Pero si te gusté. Las primeras veces no le coqueté. La primera vez desde que lo barrí. O sea, no lo ves que lo vi. Pero la primera vez tú tenías vato y estaba en el mismo lugar que... Y aparte ni los conocíamos. O sea, yo... Por eso... Por eso... No habíamos de vijineros. De lo que te perdías. No, pero si es más coquetería. Saludos a todos los que... Saludos a todos los que... Saludos a todos los que... No, no es cierto. No, no. Quiero un helado. ¡Terminemos! Estamos en el helado. ¿Quién es más probable que diga sus sentimientos acerca de algo? ¿Por? Pues tú cuando te sientes mal, cuando estás celoso, cuando algo te molesta, siempre me lo dices. Una persona. ¿Quién es más probable que diga algo con que después se pueda arrepentir con tu hijo? Tres. Totalmente. Sí. Sí me explotó. O sea, sí me explotó. ¿Quién es más probable que se duerma en una fiesta? Tres. ¡No manches! Yo me la paso bailando en las fiestas. Yo me la paso platicando en las fiestas. En la fiesta de Berrito yo ya estaba durmiendo. No nos vamos a hablar de este tema Saludos Berry, querido Berry Saludos Bravo Saludos Chelsea ¿Quién es más probable Que se tarde en salir? Yo, sí, yo Lo siento Es que me tengo que arreglar Y poner un guapa Y hacer estos puñitos chiquitos De Pucca ¿Quién es más probable Que se ría de alguna situación seria? 1, 2, 3 Se los juro Podríamos estar en un funeral Con toda la familia De la persona muerta ahí Y ella se empezaría a rir ¿Quién es más probable Que sobreviva a una toque zombie? 3 ¿Cómo por? ¿Cómo he entrenado toda mi vida Para eso, Dafne? No Call of Duty, Halo ¿Y eso qué? ¿Ven? Por eso fue a morir Yo soy más hábil que él No manches, Dafne Él no hace ejercicio No hace ejercicio Fuma Eso te da desventaja Come horrible Come horrible Y toma un buen refresco Ahora sí Eso hace que obviamente Va a ser más lento Y se canse en el camino Y muera Ahora, tiene menos suerte que yo Darryl fuma Los que son de fans de OTA Espérate Espérate, estoy viendo un técnico Ahora, como yo estoy pequeña Él me tiene que proteger Es mi novio Me tienes que proteger Y si muero yo, mueres tú No ¿A huevo que sí? ¿Cómo no? ¿Podrías dar tu vida por mí? Padre Es un pésimo novio Me voy Te voy a hacer más famosa ¿Cuántos susten? El chiste es Darryl también fumaba Los que son fans de The Walking Dead Sabrán de qué hablo Rick, creo que hay un capítulo En el que también fuma Corríganme si estoy mal ¿Tú sabes usar una pistola? No ¿Tú sabes? Yo sí Ay, qué mentiroso ¿Tienes armas en tu casa? Claro, chavos ¿Qué es lo primero que agarras En un ataque zombie? ¿Está el zombie en tu puerta? Una No entiendo No te digas pregunta No, ya ves No, ya ves No te digas No importa Esta es una discusión También para otro video Ay, sí Bueno, va ¿Has jugado bocha? Sí, que jugado bocha ¿Te gusta? No Porque pierdes Es lo mismo en un ataque zombie Si tuvieras el arma Se afesa Es la peor pregunta Que pude haber hecho En toda mi vida Color Dutti No me dejará mentir Soy buenísimo Bueno, depende De con quién has dejado Porque es tan ñoño ¿Qué probabilidad Hay De que De que llore En un momento feliz? Sí Seguimos con la misma situación Es más tierna Ay, más tierna Ay, me helaba Ya fue como 20 Ahí nada más ¿Qué probabilidad hay De que Uno olvide una fecha O algo importante? Tres Otra vez Lo siento Soy muy olvidatista Entonces me olvidan Sí, pero Algunas de las cosas importantes Se debieron de olvidar No se acordaban ¿En qué día nos conocimos? ¿Qué día nos conocimos? Es que Hay algo que ustedes no saben Hay un cover Que nunca salió a la luz Ay, cierto Que fue el primero Que grabamos Y yo Y esa fue la primera vez Que pudimos platicar Y conocernos bien ¿Qué día fue eso? Febrero Noviembre No me acuerdo No me acuerdo ¡Con Julio! ¿Quién? ¿No se acuerda? Es que ya las fechas No son mías Ni siquiera que se los cumpleaños ¿Quién tiene más energía en el día? Es mi preocupación A pesar de que duerme Muchísimo Se compensa Porque todo el día Ahí está ¿Quién se toma más fotos? ¡No manches! Eres fotógrafo Pero yo no me tomo fotos a mí Yo le tomo fotos a ella ¿Qué dice la pregunta? A ver ¿Quién se toma más fotos? Ah ¿Y quién se anda tomando selfies A cada rato Con la comida en la boca? ¡Ultima pregunta! ¿Quién es más positivo? Una Dos Dos y medio Tres ¿Por? Pues yo siempre estoy de malas Bueno, no siempre soy de malas Pero O sea, sí, siempre Pero O sea, no, tengo el carácter O sea, entiendo tu punto Pero según yo Yo soy más fatídico O sea, yo soy de que Si me pasa algo Digo que no se va a acabar Ah, sí, eso sí Empata Pero bueno, amigos Espero que les haya gustado muchísimo este video Con esta personita especial Y que se suscriban Aquí, por aquí Que vean mis covers Va a haber otros videos Parecidos a este Bueno, si les gustó Más bien Comenten que les gustó Y que les gustaría Como más Contenido diferente Y pues que lo disfruten mucho Bye Adiós amigos Espero que tengan bien la semana Suscríbanse Vean mis covers Que tengo aquí Y espero les guste muchísimo Denle like Muchos likes Y compartanlo Con todos sus amiguitos Chao Hoy Help me Help me